... ...y seguimos en directo a la sierra... ...en Canal Sierra de Cádiz, martes 13 de diciembre... ...son ya las 10 y 27 de la mañana en pleno directo... ...y vamos a continuar con más contenido... ...vamos a irnos de Nuevos Arcos de la Frontera... ...en concreto a la presentación de los nuevos contenedores... ...que bueno, que van a traer cosas positivas y cosas mejores... ...y para ello han estado en la rueda de prensa... ...de la presentación de estos nuevos contenedores... ...tanto Diego Carrera como Jesús Rojas... ...así que vamos a escucharlos. Muy buenos días, agradecer a los medios que acudan... ...una nueva convocatoria a este equipo de gobierno... ...en el día de hoy visitando las instalaciones del punto limpio... ...para ver cómo entra en vigor la puesta a punto... ...de los contenedores de la materia orgánica... ...como bien sabéis, Arcos entra dentro del proyecto... ...de economía circular, proyecto pionero en la sierra de Cádiz... ...donde instaura lo que es el sistema de recogida puerta a puerta... ...pero que no entra en la globalidad del municipio... ...por ello vimos a bien esa ampliación de la orgánica... ...ya que entró la ley nueva de residuos en el mes de junio... ...y donde nos obligaba a que tenemos que separar... ...todos nuestros residuos, por ello... ...en aquellos barrios donde no va a estar el puerta a puerta... ...ese sistema, como hemos comentado que meses atrás... ...a través de la empresa de acompañamiento... ...pues se ha estado llevando a cabo... ...en todos los barrios de nuestra ciudad... ...lo que son las sesiones de información, de formación... ...los centros educativos... ...pues desde la semana pasada se está instalando lo que son... ...el quinto contenedor, este contenedor marrón... ...y donde todos nuestros vecinos... ...que no se está actuando en el puerta a puerta... ...y no están llevando a través del sistema del puerta a puerta... ...pues podrán hacer su separación de orgánica... ...en estos contenedores... ...como he recordado, Arco... ...es uno de los pueblos que entra dentro del proyecto pionero... ...de la economía circular... ...y también nos dicen... ...que somos de los primeros pueblos que... ...instalamos el quinto contenedor... ...este contenedor orgánica... ...y que al final no deja de ser... ...de intentar cumplir con el objetivo que nos marca Europa... ...que no es otro que intentar llevar a vertederos... ...la menor de materia posible... ...los menores de residuos posibles... ...con la intención pues al final de... ...intentar mirar por el medio ambiente... ...por eso esa normativa nueva... ...que entró en julio nos obliga a separar... ...como he recordado ya en semanas atrás... ...la empresa de acompañamiento... ...va entregando las llaves de este quinto contenedor... ...en el pabellón municipal... ...la empresa pues está llevando diferentes secciones de formación... ...e información para que todos los ciudadanos... ...sepan cómo actuar con este quinto contenedor orgánico... ...por ello en la semana sucesiva... ...todos los lunes estará en el pabellón municipal... ...para repartir las llaves a todos nuestros vecinos... ...en definitiva... ...una apuesta más... ...que este equipo de gobierno hace... ...por intentar... ...velar por el medio ambiente... ...una iniciativa más de este equipo de gobierno... ...que procura... ...llevar a cabo... ...un sistema de recogida... ...de la mejor manera posible... ...al final... ...el ayuntamiento... ...pone a la mano del ciudadano... ...todas las herramientas y recursos posibles... ...pero también... ...desde aquí pido colaboración... ...a la ciudadanía... ...para que este sistema... ...para que este nuevo puerta a puerta... ...que va a convivir... ...con el quinto contenedor... ...en aquellas zonas donde no va a estar puerta a puerta... ...pues sea un éxito... ...definitiva... ...una apuesta más por el medio ambiente... ...y ahora el compañero Jesús dirá datos concretos... ...de los contenedores que se van a repartir por el municipio... ...bueno como bien ha dicho el compañero Diego... ...pues estamos ya en la implantación del quinto contenedor... ...son aproximadamente 200 contenedores... ...tanto de carga lateral como de carga trasera... ...también se ha adquirido un nuevo camión... ...para esta nueva recogida... ...para que todo vaya sobre ruedas... ...y si también os puedo dar a conocer... ...ya son datos firmes... ...de lo que es la recogida del puerta a puerta... ...lo que es el orgánico ya se están recogiendo... ...cuatro toneladas en cada día que toca recoger el orgánico... ...por eso tenemos que estar todos unidos... ...los comienzos nunca son fáciles... ...y todos los ciudadanos deben de estar a una... ...para que esta recogida... ...se haga lo mejor posible... ...y que en poco tiempo Arco sea un ejemplo a seguir. Muy bien... ...en otro ámbito de cosas... ...¿cómo ha sido el fin de semana de cara... ...a las distintas incidencias que ha habido en el municipio? Muy bien, como bien comentas... ...en el fin de semana, sobre todo la noche del sábado... ...cayó bastante el litro de agua en el municipio... ...y en el día de ayer... ...tanto el alcalde como miembros de este equipo de gobierno... ...estuvimos dando una ronda por las diferentes barriadas... ...que más incidencias habían presentado... ...sobre todo en las barriadas rurales... ...que ocurrió que en zonas había caminos afectados y demás... ...y desde el día de ayer se está actuando para ello... ...lo demás en el resto del municipio... ...pequeños desprendimientos en una de las calles... ...algún contenedor que también se movió... ...debido a la fuerza del agua... ...pero afortunadamente no ha habido grandes incidencias... ...si es cierto que desde el minuto cero... ...tanto Isidoro como miembros del equipo de gobierno... ...y trabajadores del ayuntamiento... ...estuvieron el día de ayer visitando todos los espacios... ...y teniendo de una mano a todos los vecinos que pudieran... ...tener su vida cotidiana afectada... ...y que a través de los medios del ayuntamiento... ...pues pudiera subsanarse. Pues ahí queda esa presentación de los nuevos contenedores... ...en Arcos de la Frontera con Diego Carrera y Jesús Rojas... ...vamos a continuar en Arcos de la Frontera... ...y es que la semana pasada volvió a la palestra... ...el Partido Ciudadanos en Arcos de la Frontera... ...con una nueva convocatoria que no pudimos dar... ...por temas de las fiestas nacionales... ...y vamos a recuperar a Juan Antonio Sánchez... ...el portavoz de Ciudadanos... ...dando una nueva rueda de prensa... ...como decimos del Partido Ciudadanos... ...en Arcos de la Frontera. Bueno, en primer lugar pues... ...dar las gracias a los medios de comunicación... ...por atender esta convocatoria... ...una convocatoria que hemos presentado... ...después de habernos permitido... ...realizar un paréntesis... ...pero bueno, me gustaría también dejar claro... ...que este paréntesis ha sido... ...por supuesto en cuanto a nuestra aparición... ...en los medios de comunicación... ...pero que en ningún momento hemos dejado de trabajar... ...duramente en los distintos órganos de gobierno... ...en los cuales formamos parte... ...y bueno, en los cuales pues como he dicho... ...hemos trabajado para defender los intereses... ...de los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera. Aprovechar también para decir que... ...bueno, este grupo por supuesto... ...para nada se siente aún amortizado... ...porque creemos de que nos quedan varios meses... ...donde dar mucha rentabilidad... ...a aquellos ciudadanos que en su momento invirtieron... ...su voto para que este grupo estuviera aquí... ...y formara parte de la vida política... ...de nuestro ayuntamiento... ...y lo vamos a hacer porque... ...entendemos que nos sentimos comprometidos... ...y además le debemos lealtad... ...no solamente a estos vecinos... ...que en su momento nos votaron... ...sino además también y sobre todo... ...aquellos compañeros que trabajaron... ...para que Ciudadanos tuvieran una representación... ...en la corporación local. Diso esto, comentar que... ...en el tiempo que nos queda... ...pues queremos en cierta manera... ...entre otras cosas también por supuesto... ...pues ir desemborbando... ...algunas de las propuestas... ...que Ciudadanos ha venido poniendo... ...a lo largo de esta legislatura... ...sobre la mesa del debate político... ...propuestas que no han sido tenidas en cuenta... ...propuestas que han sido rechazadas... ...por la mayoría absoluta de este equipo de gobierno... ...y propuestas que sí se hubieran tenido en cuenta... ...pues muchos de los problemas que hoy en día... ...están sufriendo nuestros ciudadanos... ...nuestros vecinos no lo estuvieran... ...no lo estarían sufriendo... ...y que se podían haber evitado. En esta ocasión... ...pues mira, en esta ocasión... ...por mi parte me gustaría mostrar... ...esto de aquí, esto fue una moción... ...que presentó este grupo... ...allar por noviembre del año 2019... ...y en esta moción... ...lo que pretendíamos era... ...mistar, exigir al equipo de gobierno... ...hay que llevar a cabo una reestructuración... ...de la plantilla de nuestro ayuntamiento... ...una reestructuración que no solamente era pedida... ...por nuestro grupo... ...sino que por supuesto también... ...por parte de la intervención... ...de este ayuntamiento... ...por parte de todo y cada uno de los interventores... ...que han pasado por este ayuntamiento... ...este grupo entendía que esta reestructuración... ...era y es urgente... ...porque en aquellos momentos... ...veíamos con preocupación... ...como determinados servicios... ...pues estaban siendo prestados... ...apoyándose en contrataciones de carácter temporal... ...o apoyándose en la disponibilidad o no... ...de planes de empleo procedentes... ...de otras administraciones... ...obviamente esto ponía en riesgo... ...la prestación de estos servicios... ...estamos hablando de la limpieza viaria... ...de la limpieza de colegios... ...de la limpieza de parques y jardines... ...en aquellos momentos... ...o la puesta en masa de nuestras escuelas deportivas... ...¿qué ocurrió?... ...pues evidentemente no han tenido en cuenta... ...no tuvieron en cuenta nuestra propuesta... ...entendemos que... ...a ellos en cierta manera tampoco les convenía... ...no convenía a este equipo de gobierno... ...porque en cierta manera venían haciendo... ...lo que era un muso electoral... ...y lo siguen haciendo un muso electoral... ...de estas contrataciones temporales... ...además consideramos que le faltó valentía... ...para afrontar esta tarea importante... ...esta tarea fundamental... ...y si al final lo que nos encontramos es que... ...debido a este uso interesado de nuestros recursos... ...debido a esta pasividad... ...debido a esta inacción... ...pues los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera... ...están sufriendo las consecuencias... ...¿cómo? ...pues están sufriendo estas consecuencias... ...con unos servicios deficitarios... ...o sin ni siquiera recibir otros servicios... ...por ejemplo como son las escuelas deportivas... ...lo que iba diciendo... ...al final siempre son los ciudadanos... ...los que acaban pagando las consecuencias... ...de esta nefasta gestión... ...que se viene realizando por parte de este equipo de gobierno... ...y que además podemos comprobar... ...como acaban culpabilizando a todo el que rodea... ...o culpan a los trabajadores... ...o incluso culpa a la ley que parece ser que... ...en estos momentos evita o impide que puedan llevar a cabo... ...contrataciones temporales... ...pero que esto, por supuesto... ...era algo que se podía prever... ...y era algo que se podía evitar... ...desde este grupo tenemos una premisa muy clara... ...entendemos que el buen gobierno... ...pues no se debe de caracterizar... ...por resolver los problemas una vez que surgen... ...sino que el buen gobierno se debe de caracterizar... ...por ser capaz de prever... ...y evitar que esos problemas surjan... ...¿por qué? ...porque mientras que se solucionan... ...o no se solucionan estos problemas... ...al final los que acaban pagando las consecuencias... ...son los vecinos y vecinas de arco de la frontera... ...también... ...me gustaría subrayar una cosilla... ...puntualizar una cosilla... ...desde este grupo hemos hecho mucho hincapié... ...en la fiscalización de instrumentos... ...como pueden ser nuestros presupuestos... ...en este caso como sería la terminación... ...de la relación de puestos de trabajo... ...de la RPT, el PGOU, etcétera... ...y estos instrumentos... ...pues bueno... ...se nos puede antojar quizás algo alejado... ...del día a día de los ciudadanos... ...pero desde este grupo... ...siempre hemos considerado que esto es la base... ...sobre la cual se tiene que sustentar una buena gestión... ...y si no se tiene una base actualizada... ...si no se tiene una base bien estructurada... ...al final todo esto se acaba rebajando... ...y esto lo podemos ver ¿cómo? ...pues en la deficiencia en el mantenimiento de nuestras calles... ...en la deficiencia que había en el mantenimiento... ...los parques y jardines antes de que se externalizara este servicio... ...la inexistencia todavía de las escuelas deportivas... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...evidentemente todo esto se puede evitar... ...¿cómo se puede evitar? ...no yendo ahora a los sitios y quejándose... ...y diciendo que pena que no lo tenemos... ...no, sino yendo al origen del problema... ...y el origen del problema de todo esto... ...en muchas ocasiones están precisamente en estos instrumentos... ...en tener una RPT actualizada... ...y bien elaborada... ...por lo tanto y para terminar... ...desde este grupo queremos volver una vez más a exigir... ...a este equipo de gobierno de que termine esa relación de puestos de trabajo... ...que vienen realizando desde hace muchísimos años... ...y que lleguen a esa reestructuración que según ellos... ...era la última fase de esta RPT... ...la reestructuración de nuestra plantilla para hacerlo mucho más eficiente... ...mucho más eficaz y no tener que recurrir con tanta frecuencia... ...a contrataciones temporales... ...contrataciones temporales que se ha venido utilizando además al margen de la ley... ...porque la ley de los presupuestos generales del Estado... ...decía muy claro que estas contrataciones no se podían realizar... ...para servicios que eran previsibles... ...y desde la intervención en muchísimas ocasiones... ...le venían advirtiendo de que lo estaban haciendo inadecuadamente... ...y ahora, por supuesto, estamos sufriendo las consecuencias... ...nada más y muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Cómo afrontar la educación de Ciudadanos... ...de las elecciones municipales, que es preparativo o no sé cómo es ese... ...escenario de las elecciones municipales en el partido? Bueno, afrontar nosotros, por supuesto, como he venido y he manifestado al principio... ...de mi intervención, lo que tenemos muy claro es que vamos a seguir trabajando... ...hasta el final de esta legislatura... ...porque se lo debemos a aquellos que confiaron en nosotros... ...se lo debemos a aquellos que trabajaron para que estemos aquí... ...y que, por supuesto, lo vamos a hacer hasta el final. En cuanto, posiblemente, y entiendo que la pregunta abierta hubiera sido... ...si vamos a presentar candidatura o no lo vamos a presentar... ...que no me importa que nos lo diera ahí abiertamente... ...tenemos que decir que aún no lo tenemos claro, por supuesto... ...pero vuelvo a repetir, vamos a seguir trabajando... ...vamos a seguir apareciendo los medios de comunicación... ...vamos a seguir dando la lata en los plenos... ...para que propuestas como estas, que entendemos que hubieran sido útiles... ...que se fueran llevadas a cabo en su momento... ...pues hagan adelante. ¿Alguna pregunta más? Estaremos encantados, ¿no? Pues ahí hemos tenido al portavoz del Partido Ciudadanos en Arcos de la Frontera... ...hablando de algunos temas de actualidad de la... ...en este caso de la... ...arcos de la frontera del municipio. ...nos vamos a ir ahora hasta Algar, hasta el Ayuntamiento de Algar... ...en pleno directo con nuestro compañero Curro, que está ya con el propio alcalde... ...y le vamos a dar paso a ver qué nos cuenta de los temas más importantes de Algar... ...así que vamos a darle la palabra a... ...bueno, Javi, pues esta mañana de invierno nos ha traído hasta Algar... ...estamos aquí con su alcalde, José Carlos, buenos días... ...muy buenos días, Curro, ¿qué tal? ...estupendamente, y más contento porque está lloviendo a mares... ...está cayendo una tromba de agua... ...por eso no tenemos que venir a esquiar al salón de pelo... ...porque esto es... ...lo es bendita, ¿no? ...así es, bueno, lo que está cayendo es oro... ...para nosotros es oro porque ya sabe cómo está... ...la zona de los agricultores y los ganaderos... ...ya estaban deseando de que lloviera... ...y más nosotros que estamos rodeados de dos pantanos... ...el pantano de los Hurones y el Guadalcacín... ...así que... ...que ya esta mañana he estado viendo un poco... ...cómo estaba ya entrándole agua al pantano... ...y es una alegría. La verdad que ya estaban notando los... ...los arroyos y las afluentes a los distintos pantanos... ...en marzo y se estarán notando... ...y estamos aquí porque vamos a dar un repaso... ...a la actualidad de Algar... ...primero, que nos cuente el alcalde... ...las actividades que tenéis previstas... ...y las que se han realizado para estas Navidades. Bueno, pues gracias a Dios... ...ya después de la pandemia... ...pues nos han dejado un poco de más libertad... ...como decimos, para poder desarrollar actividades... ...en los municipios... ...que tanta demanda ya queríamos también, hombre... ...y ten en cuenta que ha sido una legislatura muy complicada... ...entramos en 2019 y a los pocos meses entró la pandemia... ...después de dos años sin poder hacer actividades... ...y vamos a culminar la legislatura... ...bueno, con unas Navidades a lo grande... ...pero con las dificultades de que se están suspendiendo... ...muchas cosas a través del agua, que bendita es... ...entonces nosotros teníamos programado... ...lo primero que programamos, que siempre en nuestra tradición... ...desde que entramos aquí, fue la matanza del cerdo... ...que se iba a hacer el domingo del puente... ...pero no la pudimos hacer porque, como bien sabéis... ...pues daba agua y la hemos tenido que suspender... ...bueno, la vamos a aplazar... ...porque están ahí con la idea de hacerla un poco después de las Navidades... ...un fin de semana para aglutinar otro fin de semana en Algar... ...y este viernes tenemos el Belén Viviente... ...que cuantito que acabe aquí nos vamos a reunir... ...porque no sabemos lo que vamos a hacer, da agua... ...y hay que hacer un trabajo muy grande para que después... ...lo primero que no luzca... ...y lo segundo que no venga nadie... ...entonces es una lástima y ahora nos vamos a reunir... ...vamos a ver el tiempo bien y vamos a decidir... ...a ver lo que hacemos este viernes... ...el domingo sí que tenemos una zambomba... ...vamos a organizar una zambomba por parte del Ayuntamiento... ...viene el coro de San Francisco de Arco... ...un grupo muy bueno y auténtica zambomba... ...y queremos hacerla el domingo si el tiempo nos lo impide... ...y la semana que viene tenemos lo de la... ...el viernes tenemos las actividades infantiles... ...que a nosotros los niños pues... ...nos encanta hacerle actividades a los niños desde que entramos aquí... ...y tendremos el día infantil para los niños con cañones de nieve... ...castillos y infinidades de juegos... ...y culminaremos la... ...que me voy a poner a trabajar en ello ya también... ...porque ya voy tarde como siempre... ...siempre vamos a contrarreloj... ...culminaremos el día 31... ...queremos hacer las precampanadas al mediodía... ...vamos a fomentar lo del chicharrón ese famoso que... ...y que ya que ya ante la pandemia tuvo ya su bastante repercusión... ...lo presentó Fernando y Laura Gallegos... ...y este año queremos hacer algo especial también... ...lo vamos a hacer el mismo 31 sábado al mediodía... ...haremos por la mañana... ...una carrera de popular en el pueblo... ...y culminará aquí en la plaza con el acto de las precampanadas al mediodía... ...queremos traer a alguien relevante. Bueno, he traído dos personajes... ...con bastante fuerza... ...y con bastante peso en la localidad... ...Fernando García y Laura Gallegos ¿no?... ...desde aquí desde luego le mandamos un saludo muy grande a Fernando... ...que sabemos que está malito... ...pero vamos, se va a recuperar pronto... ...eh... ...alcalde... ...entonces en primer lugar... ...lo del Belén viviente que es este viernes... ...vaya a tomar la decisión en breve... ...dentro cuando acabemos la entrevista ¿no?... ...si a lo largo de la mañana queremos tomar una decisión porque... ...mucho el trabajo y para que se desluzca... ...pues la verdad que no merece la pena... ...pero claro, todo depende de lo que se decida en la reunión ¿no?... ...claro, todo va a depender de ahora... ...es que es una lástima trabajar para que después... ...eh... ...lo primero que no se puede montar... ...y si se monta algo se va a mojar... ...y si el viernes montamos a contrarreloj... ...porque no lloviera... ...que el caso que es que da agua también... ...¿quién viene?... ...porque ya no sabemos si va a venir la gente o no va a venir... ...pues como está el tema de las precipitaciones... ...así que vamos a tomar una decisión ahora ya... ...en la que sea más correcta... ...para el municipio y para todos los vecinos... ...es que además es que las prisas son buenas... ...es decir, venga montamos rápido... ...porque después empiezan los fallos de última hora... ...y viene la gente y se lleva la impresión... ...que no es la que realmente merece el Belén de Algar... ...en otro orden de cosas... ...en cuestión de obras... ...¿qué estamos haciendo ahora en Algar?... ...bueno pues... ...tenemos adjudicadas las dos obras del Profea... ...vamos a ampliar los nichos del cementerio... ...que por desgracia pues nos estamos quedando sin nichos en el cementerio... ...y eso es una cosa prioritaria... ...vamos a aumentar los nichos en el cementerio... ...y vamos a hacer también otra obra... ...aquí en Algar no tenemos una nave municipal... ...para meter, tenemos varios... ...un almacén, un almacén municipal... ...tenemos varios garajes... ...pero bueno, varios garajes donde están metidas herramientas y demás... ...pero nos entran los vehículos y demás... ...y queremos hacer una nave donde podamos meterlo todo... ...y donde allí pues el personal se pueda reunir... ...pueda salir, con su oficina y demás... ...y es otro de nuestros proyectos... ...y ayer precisamente se licitó el proyecto unificado del pabellón... ...con la tercera fase del Dipuinberg de ahora 2022... ...y lo vamos a llevar a... ...se licitó ayer para hasta el día 3... ...toda la empresa y aquí aprovecho ahora los medios de comunicación... ...para que toda empresa que esté interesada en hacer la obra del pabellón... ...son casi un millón de euros... ...que creo que merece la pena de coger esa obra... ...y va a estar expuesta al público hasta el día... ...el Tajo del Águila también va a tener algo allí... ...bueno de hecho creo que lo voy a decir aquí... ...perdona que el Tajo del Águila... ...y perdona que te interrumpa... ...es uno de los sitios de los grandes desconocidos... ...pero con un potencial increíble... ...así es, bueno tenemos un rinconcito aquí... ...maravilloso en la Sierra de Cádiz... ...yo creo que es uno de los complejos... ...más bonitos de la Sierra por supuesto... ...pero ya me atrevo a decir de la provincia de Cádiz... ...un complejo turístico muy bonito... ...a lo que hoy me alegro mucho también... ...porque está lloviendo y el pantano nos nutrimos... ...ese complejo está dentro del pantano del Guadalcacín... ...al que me estoy alegrando... ...porque le está entrando agua al pantano Guadalcacín... ...para que este verano... ...bueno aquello esté lleno ya también de agua... ...y esté el atractivo que le queremos dar... ...y bueno, llevamos hace una semana... ...llevamos al pleno ya la aprobación del proyecto... ...del famoso Tajo del Águila... ...donde nos ha costado mucho trabajo... ...ya sabéis cómo es la burocracia... ...cuando se cierran unas instalaciones... ...todo lo que cuesta abrirlo... ...encontrar a gente porque... ...encontrar a empresas... ...encontrar personas que estén dispuestas a... ...con la crisis tan grande que tenemos ahora... ...que esté dispuesta a invertir ahí... ...más de dos millones de euros... ...no es fácil, no es fácil... ...y gracias a Dios pues estamos encajando el puzzle... ...para que ya nos están haciendo... ...la Diputación Provisional del Cádiz... ...nos está redactando ya los pliegos de condiciones... ...para licitarlo... ...y creo que pronto... ...vamos a traer en primicia aquí al Pleno... ...la adjudicación del Tajo del Águila... ...para que empecemos el... ...yo digo que los Reyes Magos... ...van a llegar a alargar... ...con la adjudicación del Tajo del Águila... ...que es lo que todos los vecinos estamos deseando... ...donde vuelvo a repetir... ...hemos trabajado muchísimo... ...para ponerlo en valor... ...para ponerlo en marcha... ...y creo que todo trabajo tiene su fruto... ...y ahora nos vamos a alegrar... ...de todo el trabajo que hemos realizado. Esa media sonrisa del alcalde... ...del ataque seguramente... ...lo que nos está comentando... ...tenía muy adelantado todo... ...pero claro esto como bien dice... ...esto va piano piano... ...lleva unos trámites... ...pero la media sonrisa del alcalde... ...nos indica que pronto... ...tendremos noticias... ...bastante buenas sobre el Tajo del Águila. Así es y bueno... ...y estamos preparando... ...un proyecto... ...para... ...para ese complejo... ...y para el municipio en general... ...porque al final va... ...va a aglutinar todo el municipio... ...un proyecto no sólo... ...no sólo turístico... ...sino económico... ...cultural... ...y social... ...que es muy importante... ...ahí hay un gran proyecto... ...y deportivo... ...hay un gran proyecto ahí... ...que pronto se dé la talada... ...pero hay un gran proyecto... ...que creo que va a poner en valor... ...no sólo a Algar... ...dentro de la Sierra de Cádiz... ...sino dentro de la provincia... ...y si voy un poco más allá... ...dentro de Andalucía... ...porque... ...y a nivel internacional... ...porque creo que va a ser... ...muy importante el proyecto... ...que vamos a realizar. ...por lo que nos dejan temer Alcárdes... ...es un proyecto ambicioso... ...ya nos comentará... ...cuando llegue la hora... ...esperemos que las cámaras de Canal Sierra de Cádiz... ... sean testigos... ...de... ...primero de lo que... ...de lo que nos está comentando... ...del Alcárdes... ...y ya daremos un paseíto por allí... ...para que la gente vea... ...lo que verdaderamente es el Tajo de la Águila... ...que es... ...es maravilloso... ...y una cosa que no se pueden perder... ...Alcárdes... ...me comprometo... ...ahora mismo... ...aquí delante de los medios de comunicación... ...a que... ...a que si hay uno... ...o el primer medio de comunicación... ...que estéis aquí... ...el día de... ...que se vaya... ...a traer a pleno... ...os invitaré... ...para que en primicia... ...deéis la noticia... ...para toda la Sierra de Cádiz. Con otro... ...encantado de poder dar esa... ...noticia... ...que sabemos más... ...bueno, no sabemos... ...sabemos que es el Tajo de la Águila... ...pero ya nos contará... ...el proyecto que tiene... ...el Alcárdes en mente... ...y cuando él lo dice... ...porque ya... ...los pasos están... ...bastante... ...advantados... ...José Carlos... ...muchas gracias por atendernos... ...como siempre... ...y a... ...a seguir con la tarea, ¿no? Nada, muchísimas gracias a ustedes... ...por estar aquí en Algar... ...un día lluvioso... ...que como están las carreteras... ...como está el tiempo... ...que hayáis querido venir a Algar... ...para... ...promocionar nuestro pueblo... ...como siempre... ...y que yo os cuente... ...toda la realidad de Algar... ...eh... ...me voy a comprometer también... ...a que... ...quiero hacer un proyecto... ...con el Canal Sierra... ...y ya lo hablaré con... ...con ustedes... ...porque... ...creo que la televisión... ...tiene que llegar a todos lados... ...y Algar quiero que llegue... ...bueno, pues nada... ...dicho queda... ...eh... ...ya iremos avanzando también... ...en lo que nos ha comentado... ...el alcalde... ...y... ...como bien dice... ...si no tienen que salir a la carretera... ...hoy mejor... ...porque la carretera está hoy... ...con... ...bastante... ...con bastante agua... ...pero que tienen que salir... ...porque con mucha precaución... ...y a nada... ...a... ...cuando pueda... ...que no esté el tiempo bueno... ...que también hace falta el agua... ...que vengan a Algar... ...que es precioso... ...pues ahí... ...hemos tenido las palabras... ...de nuestro compañero Curro... ...desde el Ayuntamiento de Algar... ...con... ...el alcalde José Carlos Sánchez... ...hablando de toda la actualidad del pueblo... ...además de las actividades... ...obviamente navideñas... ...que se van a realizar... ...a lo largo de estas semanas... ...ahí queda... ...esa entrevista en directo... ...desde el Ayuntamiento de Algar... ...para conocer también... ...todas las actividades... ...con el propio alcalde... ...José Carlos Sánchez... ...vamos a hacer ahora... ...una breve pausa publicitaria... ...y enseguida volvemos... ...con más contenido aquí... ...a Directo a la Sierra... ...de la jornada de hoy... ...martes 13 de diciembre. ...y enseguida... ...y enseguida... Gracias.